Hola, mi nombre es Juan. Estoy hablando acá acerca de un accidente que tuve automovilístico. En febrero primero del 2016 yo sufrí un accidente y la seguranza me prometía arreglarme nomás mi camioneta. Pero yo por medio de un amigo encontré un abogado y agarré abogado y ellos me ayudaron a que me pagaran la camioneta y también a los problemas médicos. Yo tenía lecciones en las espaldas, estaba muy mal y entonces el abogado de Acora me encontró solución, me consiguió el quiropráctico y ellos sacaron el dinero para poder pagar los biles del quiropráctico y yo todavía salí ganando una cantidad de $3,450 dólares libres míos. Y venía un pasajero también conmigo en la camioneta y también él igual pudo solucionar todos sus problemas y igual salió ganando poco más de $3,000 dólares. Yo les recomiendo que pueden pedir ayuda con el abogado de Acora. Es un buen abogado, yo se los recomiendo. Gracias. 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 Gracias.